¿Qué película vamos a ver ahora? Ay, vamos a ver una que es como 50 sombras de Grey, pero chilena. No, es mi tipo de película. O sea, muero por ver esa película. Imagínate, me imagino que sale Javier Bardem, me agarra el pelo y me dice Magda, vámonos más adentro, vámonos. Y cuando yo veo estas películas, después llego a la casa y como que veo a Manuel y como que, ah, me lanzo, ay, ni le voy a contar mejor. No, Conso, en serio. Déjate de comer pan delante de los pobres. Lo digo en serio, tú sabes que hace mucho tiempo estoy viviendo una situación dramática de intimidad. Oye, mira esa pareja dándose el medio calugazo. Oye, no coman pan delante de los pobres. Estamos tratando de ver una película acá. No me voy a sumar. No, 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 no. Oscurito, oscurito, oscurito.